¡Ajua! ¡Ajua! El día de hoy te traigo la esperanza de los jóvenes siqueños, hijos de los trabajadores del agro explotados. El día de hoy te traigo la esperanza de los jóvenes siqueños, hijos de los taxistas y mototaxistas que no tienen seguro de salud y no tienen jubilación. El día de hoy te traigo la esperanza de los jóvenes siqueños que han egresado de los colegios públicos que desde el terremoto del 15 de agosto de 2007 no están reconstruidos a la fecha. En tus manos hoy pongo la esperanza de la juventud y la población siqueña. ¡Bravo! Hoy nos ponemos en tus manos la esperanza y nos ponemos la camiseta. Los peruanos por el cambio, por amor a Ica y al Perú. ¡Sube, sube! ¡Pepa! ¡Sube, sube! ¡Pepa! ¡Sube, sube! ¡Pepa! ¡Sube, sube! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Sube, sube! ¡Pepa! 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 Nosλι andes, dipa! ¡Pepa! 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 ¡Vavia! ¡Pepa! 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 ¡Gracias!